Vamos entonces a escuchar al último orador de esta primera parte, Jorge Sennenwald. ¿Estás ahí, Jorge? Jorge es pastor principal de la Iglesia Cristiana del Encuentro, ex vicepresidente y actual director de Relaciones Gubernamentales de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a los diputados por esta invitación a exponer en un ámbito tan honorable como este. Para quienes defendemos las dos vidas humanas, este día es realmente histórico, trascendente. Luego de leer este proyecto de ley, que para mí es mal llamado la regulación, la interrupción del embarazo, quisiera empezar a mi sentir. Creo que el proyecto en primer lugar es inoportuno, que el año de mayor crisis sanitaria del mundo y en particular de nuestro país, que ha dejado muchos muertos entre nuestros ciudadanos, sumado a las consecuencias económicas y sociales que son realmente tristes. Es impensado que se presente un proyecto como este, que sabemos de antemano, que será motivo de una gran división entre los argentinos, que deberíamos estar más unidos que nunca para atravesar esta difícil situación. El señor presidente dice que es una promesa de campaña. Hubo otras promesas que lamentablemente no pudo cumplir por las circunstancias que nos tocó atravesar por el COVID-19, pero hubo una promesa de máxima que ilusionó a muchos. Vengo a terminar con la grieta. Señor presidente, la promesa de ser un factor de reconciliación contrasta enormemente con la decisión de presentar este proyecto. En segundo lugar, creo que al mismo tiempo es imprudente, ya que ha provocado y provocará manifestaciones multitudinarias presenciales en todo el país, como ya han visto este pasado semana, exponiéndonos a personas de contagio del COVID-19. Si alguien pensaba que miramos este atropecho por televisión, se equivocan. Señores diputados, somos buenos, pero no insensibles. Somos pacificadores, pero estamos muy preocupados. En tercer lugar, es de una insensatez sorprendente, ya que hace dos años un proyecto casi igual a este ya fue debatido y rechazado por los señores senadores. En cuarto lugar, a pesar de no ser un especialista, veo un proyecto que no armoniza con nuestro Código Civil, nuestra Constitución y los tratados internacionales de rango constitucional, que son pro vida. Pero le dejo a los especialistas el estudio más profundo de la cuestión legal. Pero desde mi lugar de ciudadano, ver que un tema tan caro a nuestras convicciones se trate de modo express en tres días, ignorando una abrumadora mayoría celeste, es por lo menos muy poco serio. Dicho esto, en cuanto a lo central del proyecto, quisiera dejar claro algunos aspectos fundamentales. El aborto mata. Más allá de la convicción de que la vida se inicia en la concepción, como ya está científicamente demostrado, aunque queramos darle vuelta a la cuestión, nadie puede refutar. El aborto siempre es la interrupción de que el aborto siempre es la interrupción de una vida. La explicación que escuché, y solo hago referencia a lo expuesto en este mismo ámbito, de que si bien la vida está demostrado que es de la concepción, un bebé es un fenómeno, y solo su madre es una persona, y que el mundo decidió mayoritariamente que no era una persona, porque si no estaríamos frente al mayor genocidio de la historia, me hace pensar que si esto es así, pidamos a Dios que tenga compasión de la humanidad. Estamos en serios problemas. El Estado, ayudando a provocar una muerte humana, siempre tendrá consecuencias para esa nación. La mayoría celeste le dice que no al aborto. Es abrumadora en la totalidad del país. En el año 2018 hubo 650.000 personas concentradas en el obelijo de la ciudad de Buenos Aires, y 117 ciudades acompañaron esa convocatoria central que hicimos en Cava. El sábado pasado, como consecuencia de la pandemia y las recomendaciones sanitarias, la mayoría celeste decidió manifestarse espontáneamente en todo el país por igual. El resultado fue el de 528 ciudades en todos los rincones de nuestra patria. Hagan números, señores diputados. La cuenta nunca les dará menos de dos millones de ciudadanos que formamos la mayoría celeste, y le decimos no a este proyecto. Está muy claro que esto se trata de la lucha entre una gran mayoría federal celeste que crece cada día más contra una minoría verde circunscripta a la ciudad de Buenos Aires y una pequeña parte del Gran Buenos Aires. Querer convertir este proyecto en parte de la defensa de los derechos de la mujer es ofensivo y hasta discriminador, ya que en nuestro caso, cientos de miles de mujeres de nuestras iglesias acompañan las luchas de la mujer en cuanto a la violencia de género, la inequidad salarial, los abusos y las violaciones, pero le dicen no al aborto. Está más que claro que tampoco es un tema de salud pública, ya que el embarazo no es una enfermedad. Cuidar la salud es precisamente no matar. No podemos resolver una muerte con otra muerte, y mucho menos desde el Estado, señores diputados. El aborto hay que atacarlo seriamente, evitando que se produzca con una verdadera política de prevención y no matando indefinidamente una y otra vez, si fuera necesario, la vida de un bebé, como propone este proyecto. Lleven los discursos que escuchamos de ustedes, muy sabios, en el debate del 2018 a la práctica, y les aseguro que las cifras del aborto van a bajar. Quiero decirles algo de lo profundo de mi corazón. Le queda un minuto, Jorge. Le queda un minuto. En el 2018, la impudencia de presentar un proyecto casi igual a este logró despertar un gigante dormido. La mayoría celeste está creciendo y protagonizando esta lucha cada vez más en este tiempo, y no vamos a abanderar esta causa. Desde mi experiencia personal, llevo una vida asistiendo a adolescentes y mujeres transitando embarazos no esperados. Nunca una mujer en privado me dijo que había sido una buena decisión abortar. Por el contrario, siempre me dijeron, daría cualquier cosa por volver el tiempo atrás y no matar a mi bebé. Y por el contrario, han sido muchísimas las que nos han agradecido por ayudarlas y acompañarlas a que estar esa vida en su vientre que hoy nos presentan en sus brazos o tomadas de su mano. Por último, cada vez que participo de este tipo de debates, me dicen adiós, déjalo de lado. Quiero que sepan que no se me puede pedir algo más absurdo, ya que hace más de 30 años mi vida está dedicada a servir a Dios y sirviendo al prójimo. Así que me despido hablándoles de Dios. Dios es el único que puede decidir entre la vida y la muerte. Él no se mete con sus decisiones políticas, económicas y sociales, señores legisladores. Por favor, no se metan en el terreno de Dios. Sé que el Dios y la patria lo demanden, está muy menospreciado. Pero estoy convencido que si avanzan con este proyecto de ley, la gran mayoría celeste a lo largo y a lo ancho de este bendito país no se va a olvidar de este agravio en el futuro. Y por sobre todo, el Dios soberano, fuente de toda razón y justicia como reza la Constitución, que recompensa a cada uno según sus obras, les pedirá cuentas del lugar que él y solo él les permitió ocupar. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Jorge.